¿Verdad? Entonces bendiciones a todos No sé si habrán pastores en medio nuestro o el pastor local No Ok, entonces mis hermanos a mí me invitaron un momento a predicar la palabra ¿Verdad? Y yo le voy a pedir a usted, no sé si usted es evangélico, católico, amigo, no sé, pero Le voy a pedir a que se ponga de pies Para que leamos la Biblia un momento y compartamos El mensaje de la palabra de Dios Procure no enojarse mucho porque si se enoja le va a hacer mala comida Y se va a ir con diarrea para su casa No, tranquilo, no se vaya a enojar Y si se enoja, pues enoje hace un rato Ese ya no va a ser mi problema, ese ya va a ser suyo Vamos a ver unos versículos de la Biblia en Génesis capítulo 2 y su versículo 15 Ahí vamos a compartir un momento la palabra de Dios Gracias hermano por el sonido Génesis capítulo 2 versículo 15, 16 y 17 Cuando usted lo tenga solamente diga amén Está fácil encontrar esos versículos ¿Ya lo tienen? Muy bien, dice su Biblia así lo leemos en el nombre de Jesús Génesis capítulo 2 versículo 15 Dice, dice Tomó pues Jehová Dios al hombre Y lo puso ¿Dónde? En el huerto del Edén ¿Para qué? Para que lo labrara Y lo guardase 16 Y mandó Y mandó Jehová Dios al hombre Diciendo De todo árbol Del huerto podrás comer Más del árbol Más del árbol De la ciencia del bien y del mal Que le dijo Dios No comerás ¿Por qué? Porque el día que de él comieres Ciertamente Morirás Siéntese hermano Muy bien, acomodemos un momento hermano Yo creo que La gente sabia con pocas palabras se entiende Así dice la Biblia Pero la Biblia dice que el necio Dice la Biblia Aunque lo majen con pisón En un mortero Entre granos de trigo Dice la Biblia El necio Nunca deja su necedad ¿Qué significa eso? Significa que hay gente Que con 10, 15, 20 minutos Que se le predique La gente se va más que entendida para su casa Pero hay gente necia Que aunque usted les predique 5 horas Se van para su casa Siendo más necios todavía ¿Verdad? Entonces vamos a compartir un momento Este mensaje mi hermano Y escucha bien el tema Que hoy les quiero compartir El tema que hoy les quiero compartir Se titula Consecuencia De la desobediencia ¿Escuchó? Consecuencia de la Desobediencia Dígale al que está a su lado Hermano Dígale La paga del pecado es muerte Dígale Dígale hermano La paga del pecado es muerte Porque yo creo que eso Todo el mundo lo sabe Que la paga del pecado es muerte Pero ¿Sabe cuál es el problema? Que aunque la gente sabe Que la paga del pecado es muerte Se siguen revolcando en el pecado Aunque el hombre sabe perfectamente Que la desobediencia Le está en consecuencia Se siguen revolcando en el pecado Le voy a poner un ejemplo Usted va a la tienda Y compra una caja de cigarro ¿Si conoce el cigarro? Lo que usted se fuma a escondidas Va Gracias hermano En la caja de cigarro dice Decreto 9097 El consumo de este producto Produce serios daños a la salud ¿Y qué dice el hombre? Que me importa ¿Cierto o no es cierto? Usted va y compra su guarito O su cerveza En la misma cerveza dice Decreto 9097 El consumo de este producto Produce serios daños a la salud El diablo le dice al hombre Déjalo y tragátelo Y ese es el problema Mis amados hermanos Que aquí Acabamos de ver un ejemplo Donde Dios Hermanos Desde el principio De la creación Dios siempre ha estado Interesado De que al hombre y a la mujer Le vaya bien en esta tierra Dios nunca Ha querido que al hombre Le vaya mal Dios nunca Ha querido que a la mujer Le vaya mal Si hoy en día Al hombre y a la mujer Le salen malas cosas Es porque son rebeldes Delante de Dios Si hoy hay matrimonios Que se están destruyendo Porque son rebeldes Delante de Dios Si hoy hay gente Que está en un hospital Está en un hospital No crea usted Que está en un hospital Pasando pruebas Luchas o procesos La mayoría de gente Que hoy está en un hospital Están por rebeldes Delante de Dios No le estoy diciendo Que toda la gente Hay gente en el hospital Que está pasando proceso Que está pasando lucha Que está pasando Que se yo Un desierto Pero la mayoría de gente Que está en un hospital Están allá Porque le están pagando Mal a Dios Y es que dice la Biblia Horrenda cosa Es caer en manos De un Dios vivo Yo le hago una pregunta A usted hermano Porque hay gente Que dice hermano Hermano Será que podés orar Por mi hermano Es que estoy pasando Una lucha Y a veces la gente No está pasando lucha Está pagando La consecuencia De su pecado Está pagando La consecuencia De su rebeldía Es que a mi hermano Toda desobediencia Le va a traer Consecuencias Si el hijo Desobedece al padre Le trae Consecuencias Aquesto no dice la Biblia Honra a tu padre Y a tu madre Que es el primer Mandamiento Para que te vaya bien Pero que pasa Cuando el hijo No respeta a los padres Todo le sale mal Porque la desobediencia Trae consecuencias A la vida Que pasa Cuando el hombre Y la mujer No obedece la palabra Le va a traer Consecuencias ¿Cuál es la consecuencia De emborracharse? A ver Hombres ¿Cuál es la consecuencia De emborracharse? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Saben o no saben? Que el diablo Les infla la panza Los embaraza Hoy cuánto hombre Está con la panza Inflada Porque el diablo Ya lo embarazó Con cirrosi Y aunque la Biblia Dice Que los borrachos No entran al cielo Más se emborracha El ingrato ¿Por qué es lo que Pasó hoy en día? En este caso Dios le dijo A Adán y a Eva No vayan a comer De este fruto ¿Y qué le dijo El diablo? Coman Coman ¿Y qué pasó Con Adán y Eva? Lo que Dios Les dijo Que hicieran No lo quisieron hacer Y lo que el diablo Les dijo Que hicieran Eso fue lo que hicieron Hoy estamos En tiempos Iguales Estamos en tiempos Similares Lo que Dios Dice que se haga La gente No lo quiere hacer Y lo que el diablo Dice que se haga La gente corriendo Lo hace Por ejemplo Dios dice En su palabra No cometerás Adulterio Y es cuando El hombre Más traiciona A su esposa ¿Verdad que sí? La Biblia dice No andará Chismoseando Y es cuando Más chismosas Se vuelven Las hermanas La Biblia dice No mentirás Y es cuando Más mienten Los ingratos La Biblia dice No robarás Y es cuando Más roban Los ingratos Usted no va a andar Robando marido A mujer Porque hay mujeres Remañosas Que les gusta Meterse con hombres Casados Busque hombres Solteros No importa Que sea un viejo Sombrerudo Botudo Con pisto Pero no esté Metiéndose Con hombres Casados Busque hombres Solteros Busque hombres Solteros Porque eso Le va a traer Consecuencias A su vida Eso es lo que pasa Que lo que Dios Dice que se haga La gente No lo hace Cuanta mujer Hoy en día Haciendo lo que Dios Dice Que no se haga Dios dice No cometas adulterio Y es cuando Más la mujer Se mete Con hombres Casados Hombres Metiéndose Con mujeres Casadas Hay como me gusta Hay como me gusta El que canta En el grupo Ya tiene mujer Hombre Pues no sé Si él sí Pero otro sí Y como me gusta El hermano De la radio Ya tiene mujer Y como me Mujer Deje de estarse Metiendo Con hombres Casados La Biblia Dice que los Adulteros No entrarán Al reino De los cielos Aunque usted Cante Ore Ayune Vigile Pero si vive Con un hombre Casado Usted va Para el infierno ¿Está contento o no? Estamos empezando Hermano Dios le dijo A daña Eva No coman de esto Y el diablo Dijo coman Así estamos Hoy en día Dios dice No se haga Y el diablo Dice hágase Y lo que Dios Manda que se haga La gente No lo quiere hacer Por ejemplo Dios dice En su palabra Amen a vuestros Enemigos Así dice Dios ¿Verdad que sí? ¿Y usted cree Que los hermanos Quieren amar A los enemigos? ¿Qué pasa En parte de tierra fría Cuando agarran A un ladrón? ¿Qué le hacen Al ladrón? ¿Ah? ¿Y quiénes Son los que andan Ahí abriendo La bocota? O la trompota Como dicen Los amigos Los que supuestamente Son cristianos Agárrenlo Prendale juego Pero si la Biblia No dice eso Hello Hello La Biblia dice Jesucristo dijo Al que te hace un mal Hazle un bien Al que te maldice Bendícelo Pero hoy no Hoy agarran A un pobre ladrón Robando gallinas O chompipe Y mientras aquel Anda robando O chompipe El hermanito Robando mujeres A ver ¿Por qué no le prenden Fuego Aquel que se robó Una mujer Se metió con la vecina ¿Por qué no le prenden Fuego también? Mientras Mientras agarran Aquel que anda Robando chompipe Hay evangélicos Que se van a la costa A robar terreno A meterse a las fincas Invadiendo tierras Algunos se quedan Viendo bien Así bien masacres Como quien dice ¿Y este qué le importa? No me importa Usted con su bigada Lo que quiera Solamente yo vine A predicarles Hasta cristianos Tapando la carretera Haciendo huelgas La peor desgracia Y al rato Están en el culto Yo no me quedo Me voy con él Con tu tata El diablo te va a decir Si no te arrepientes Gente pícara Rebelde Pleitista No entra Reino de los cielos Mira hoy en día Familias que no se hablan Con la familia Vecino no le habla A la vecina Peleando Pero ya están En el culto Llévame Oh Cristo Si llévame No te va a llevar Cristo Te va a llevar El diablo Hermanitas que no se hablan Entre ellas mismas Cuando Dios dice Ama a tus enemigos Ay esa vieja Como cae de mal Como cae de mal Esa vieja Y la otra Está más vieja Todavía Dios le dijo a Adán No vayas a comer Y el diablo dijo Coman Hermano Es que ese es el problema Que lo que Dios Muchas veces Manda Que yo lo haga Muchas veces No lo hago Y lo que el diablo Dice que se haga La gente corriendo Lo hace Por ejemplo Vamos a poner Tantos ejemplos Dios dice en su palabra En 21.8 De Apocalipsis Que los fornicarios Van a tener su parte En el lago de fuego ¿Quién es un fornicario? Aquella parejita Que no se quiere casar Y en las iglesias Hay un montón de gente Que no se quiere casar Tienen su pareja Allá anda la muchachita Allá con su niño En el brazo Y usted le pregunta Y él es su hermanito No, dice Es mi hijo Ah, desgracia ¿Conoce usted gente Que vive en las iglesias Que están en las iglesias Perseverando Que ya están juntos Y no se quieren casar Aquí hay un montón De mañosos Aquí hay un montón De mañosos Que aunque haya venido Abrir tu bucota El día de hoy La Biblia dice Que no vas a entrar al cielo Tu palabra contra la de Dios Es que eso es lo que pasa Hermano La gente entre más días Más se revela con Dios La gente entre más días Más se revela con Dios Miren cuánta gente En las iglesias Y al rato visitando brujos Allá está la señora Con la bruja Haceme una mi limpia Dice Haceme una mi limpia Tal vez me amarrás A mi marido Ni que fuera pollo Para que lo esté amarrando Un montón de brujos En las iglesias Hermano ¿Sabe quiénes son Esos brujos también? Aquellos que todavía Curan de ojo Ahí está la bruja Pasándole huevo Al niño Que porque tiene ojo Pasándole ruda Chile, pimienta Lo soplan con guaro Esos son los brujos Que están en las iglesias Y la Biblia dice En Apocalipsis 21.8 Que ningún brujo Va a entrar reino En los cielos Brujos Que cuando tienen Sus chuchos Hasta le ponen Un trapo rojo En el pescuezo Para que no le hagan ojo Mira hasta donde Llega la iglesia hermano Que cuando su palito Tiene aguacate Le ponen hasta un calzón Para que no le hagan ojo A los aguacates Esos brujerías señores Esos brujerías Aleluya Hace unos días Me encontré Un viejo atarantado Que andaba El ombligo De su niño Ahí entre la Entre la billetera Y para que anda El ombligo De su güiro Para que me caigan Mujeres Dijo Mire usted Hasta donde llega El diablo Algunos cargan La patita de conejo O la colita de conejo Eso es brujería señores Y el problema Que esa gente Muchas veces No está allá afuera Esa gente Muchas veces Está dentro de la iglesia No es otra cosa Es plan de Dios Que usted haya venido El día de hoy Si se va De este lugar Siendo diablo Váyase siendo diablo Pero con conocimiento La Biblia Pero también hoy Le puede decir Señor perdóname Yo no sabía Todo eso papá Porque Dios habla Tiempo Y fuera de tiempo La paga del pecado Es muerte Pero el regalo de Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro Mira y cuánta gente Hermano En la cárcel En los hospitales Gente que aparece muerta ¿Por qué? Por desobedientes Es raro que maten A una persona Por ser buena persona No A la mayoría Las matan Por rebeldes Matan a la mujer ¿Por qué? Porque se metió Con el vecino O matan al hombre ¿Por qué? Porque se metió Con la comadre Y como hoy De regalado Matan hermano Antes cobraban Diez mil para matar Hoy de regalado Matan Aleluya Lo que Dios dice Que se haga La gente no lo quiere hacer Por ejemplo Dios dice en su palabra Sigan la paz Con todos ¿Y qué más? Y la santidad Sin la cual nadie ¿Y usted cree que la gente Quiere tener paz? Pastores Peleando entre ellos mismos Hermanitos Peleando entre ellos mismos La vecina Peleando con la vecina La suegra Con la nuera La nuera Con la suegra Y hermanos Entre hermanos No quieren tener paz Y Dios dice Sigan la paz Con todos Y la santidad Sin la cual nadie Mira el Señor Mira ahorita hermano Dios dice que vivamos La casa de blanco Las piedras Las piedras las pintan De blanco Los palos Los pintan De blanco Y aunque su corazón Este prieto Delante de Dios La hermanita Ya se está preparando Para que el chompipe Engorde Para matarlo Y hacer sus tamalitos Y hacer sus tamalitos Yo lo entiendo Yo lo entiendo Que se enoje Pero no se enoje Conmigo Enójese con usted mismo Por andar de cochino Revolcándose con el diablo En el mundo La culpa no es de la palabra La culpa no es del predicador Acaso lo conozco yo a usted Acaso me conoce a mí Dios sabe su vida Y lo que no quiere Que usted se vaya al infierno Porque es lo que Dios dice Sigan la paz con todo Y la santidad No La iglesia lo que menos quiere Es santidad Tiene el hermanita El culto Con su corte Pero revisenle Las uñas de las patas Rojas o negras Revisen las patas A su hermana Que está ya a la par Va a ver como andan Las uñas de las patas Algunas las andan rojas Otras negras Puras uñas de pollo Pero pregúntele La sierva del Señor Engaña a su abuela A mí no me engañan La hermanita Usted la mira Que viene al culto Con su corte Al rato usted la mira En pantalonada Y en la calle ¿Cierto o no cierto? El hermanito El siervo de Dios Ahorita está en el culto Con su camisa Entacuchado Al rato el depravado Encamisetado Lo encuentra en la casa Pastores depravados Hijos del diablo Algunos sin camisa Enseñando la panzota Pelada y peluda Yo no sé si usted Pero yo he encontrado hermano He encontrado pastores Encamisetados Depravados Sensuales Como dice la Biblia Algunos enchorados Algunos enchorados Hermano enseñando Las patas de chacalín Porque no hay santidad Lo que Dios manda Que se haga La iglesia No lo quiere hacer Lo que Dios dice Que se haga ¿Para qué? Pero si Dios El diablo dice Hagas esto La gente corriendo Lo hace hermano La gente corriendo Lo hace Por ejemplo Jesucristo dice En Lucas 16-13 Ningún siervo Puede servir A dos señores Porque ama a uno Y menosprecia al otro Dice Dios No Y es que Dios Solamente tiene Dos vocabularios Si o no Y Dios dice No poder servir A dos señores No ¿Qué le importa A la gente hermano? Ahorita el hermanito Está aquí en el culto Al rato está En la feria mundana Ahorita está En el culto Y al rato está En la feria De la guadalupana Cuando viene La feria De los demonios Allí están Los hermanitos Metidos en la feria Yo no sé Si por aquí Pero por allá Porque en Saltenango Hay un grupo Que se llama Comité de Profiesta Y esto Del comité de Profiesta Cuando hacen La inauguración De calle De pozo Etcétera Etcétera Los del comité De Profiesta Primero van con el brujo Después cuando ya está La calle Hacen una misa Y ahí están Los hermanitos En la misa Después hacen un culto Ahí están los hermanitos En el culto Después vienen Los sapos Los conejos No sé cómo Se llama la marimba Y ahí están Los hermanitos también Estos son cristianos De cuatro chip Pero pregúntele Yo soy el diácono Hermano No hijo El diablo Es usted Usted no es diácono Usted no va a ver Que un diácono De Dios Este hoy aquí Y esté metido En la fiesta En la fiesta del mundo Eso jamás El hijo de Dios Se consagra El hijo de Dios Vive para Cristo Porque dijo Pablo Ya no vivo yo Mas Cristo vive En mí Ese es un hijo de Dios Alguien que no se contamina Alguien que no se mezcla Con el mundo No se puede servir A dos señores Es como aquel hombre Que quiere tener Dos mujeres No se puede Una tiene que tener Solo una Están oyendo Viejos remañosos Porque hay viejos Que ya se orinan En el calzoncillo Y quieren tener Dos mujeres Y no crean Que quieran tener Una señora Güeras quieren tener De 15 años Mire más Patojitas quieren tener De 15 18 años Suspire que ya viene La comida Para que le baje Ese nudo Jesús dijo No podés servir A dos señores O amas a uno O amas al otro Es decir O amas a Cristo O amas al diablo Pregúntele Pregúntele Que está a su lado Cuántas mujeres Tienes Dígan O si es mujer Pregúntele Cuántos maridos Tiene Que no se puede hermano No se puede O se le sirve a Cristo O se le sirve al diablo Que es eso Que oye el hermanito Hasta aquí en la iglesia Cantando Cantando Viajando voy Para aquel hogar Y cantando Y el domingo Allá está en el campo De fútbol Peloteros Hijos del diablo Apestosos a Satanás No se puede servir A dos señores Especialmente Ahorita Que viene diciembre Hermano Hay iglesias Mundanas Que hasta anuncian Y dicen Hermanos y hermanas Los invitamos Al ministerio De fútbol Evangelístico La príncipe de paz Contra el evangelio Completo Allá En la cancha Sintética Y para no eso más También tendremos Las hermanitas Jugando Básquetbol Se vive o no se vive Eso en muchas iglesias Si señor Si señor Y ahí andan las hermanitas Ahí andan las hermanitas Enchorada Jugando Básquetbol Y los hermanitos Va de tomarle fotos De las piernas Allí Para subirlas En el facebook No puede servir A dos señores No, 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 no Ahora ¿Y cuál es la consecuencia De todo esto? Vaya conmigo a la Biblia ¿Cuál es la consecuencia De todo esto? Mateo capítulo 25 Versículo 31 Mateo 25 31 Mateo 25 31 Si usted mira por ahí Alguno que ya se está poniendo Con trompa de elefante Déjelo Déjelo Que le crezca más A la trompita de elefante Usted escuche palabra Donde quiera que voy Hay gente que se le mete el diablo Y se endemonean Pero eso es normal Mateo 25 31 Y si usted mira Que el que está a su lado Se está enojando Dígale Escuche palabra Hijo del diablo Dígale Mateo 25 31 ¿Lo tiene? Mira la consecuencia De todos los rebeldes Cuando el hijo del hombre Venga En su gloria ¿Quién es el hijo del hombre? Jesucristo Y todos sus santos ángeles Con él Entonces se sentará En su trono de gloria Viene Y serán reunidas Delante de él Todas las naciones Y apartará Los unos de los otros Como el pastor Aparta Las ovejas de los Cabritos 33 Y pondrá Las ovejas a su derecha Y los cabritos A su izquierda Entonces el rey dirá A los de su derecha ¿Qué le dirá? Venid benditos de mi padre Heredad El reino preparado para vosotros Desde la fundación Del mundo 41 Brínquese el 41 ¿Lo tiene? Entonces dirá también A los de la izquierda ¿Qué le va a decir? Apartados de mí Ajá Malditos Miren que terrible Esa palabra Apartados de mí Malditos Al fuego eterno Preparado para el diablo Y sus ángeles ¿Para dónde van los desobedientes? Para el infierno ¿Verdad que no dice Para el purgatorio? ¿Verdad que no dice Para el purgatorio? Porque hoy triste Lamentablemente Cuando se muere un borracho ¿Sabe qué dice el católico? Que en paz descanse En los brazos del señor No señor Allá no hay cantina Para que entre borrachos Si usted murió Siendo un borracho Si usted murió Siendo un viejo Mañoso Pícaro Que le gustaba Andar enamorando mujeres A usted lo espere el infierno Y aunque el católico Diga Que usted va para el cielo Mentira Usted va para el infierno Aleluya Aleluya A ver pastel hermano Está bueno ¿Cuál será la consecuencia? En aquel día Dice la Biblia Cuando venga Jesucristo Va a poner Las ovejas a su derecha Y los cabros a la izquierda Yo creo que aquí todos conocen los cabros ¿A qué conocen los cabros? Y conocen las ovejitas Porque creo que la mayoría de gente tiene ovejitas ¿Verdad que las ovejitas son mansas? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que las ovejitas son humildes? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que las ovejitas no son pleitistas? ¿Verdad que no? ¿Pero verdad que los cabros son pleitistas? A cabezazos Tienen la cabeza dura Los ingratos hermanos Así hay cabros en las iglesias Que tienen la cabeza dura Que aunque se les predique Más cabros se vuelven los ingratos Si usted se acerca a un cabro ¿Sabe qué hace el cabro? Lo empieza a cabecear Porque los cabros son pleitistas Solo por molestar Pégale un empujón al que está a su lado Si es cabro le va a pegar un chispotazo Si es ovejita se va a quedar tranquila Mejor si es un diácono al que está la par suya La Biblia dice que a los diáconos Hay que ponerlos a prueba primero Mejor si le pega una cachetada Para ver cómo le responde Porque mire usted Hay gente que aparecen O aparentan ser ovejitas Hay hermanas que hasta para caminar Así caminan Mire usted Todas son Y se caminan Pero moléstela allá afuera Insúltela allá afuera Mira dice Por algo me voy a salir de la iglesia Pero me vas a conocer Hay hermanitos Que hasta para hablar A cuando saludan Dios te bendiga hermano Humilde Lo sin gracias Pero dígale algo allá afuera Yo soy cristiano Dice Pero mi machete no es cristiano Yo soy cristiano Pero mi pistola todavía no le he bautizado Porque hay cristianos endemoniados Que todavía andan con el machete en la cintura Hay cristianos endemoniados Que todavía tienen su pistola Jesucristo pondrá las ovejas a su derecha Y los cabros a la izquierda ¿Quién es un cabro? Es aquel cristiano pleitisto Es aquel cristiano que no se sujeta a la palabra Que aunque tiene una Biblia Y aunque dice ser hijo de Dios Pero sus hechos dicen lo contrario Así dice Timoteo Perdón Así dice Tito 1.16 Hay mucha gente que dice Ser hijo de Dios Pero con sus hechos Lo niegan Pero no solo eso Pero ¿Quiénes son estos cabros? ¿Quiénes son estos desobedientes? Vaya conmigo a la Biblia No sea que usted esté en el lado de los cabros Hermano y no lo sepa Vaya rápido a la Biblia Ya vamos terminando hermano Vamos a ver quiénes son estos cabros Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 Vamos a ver quiénes son estos cabros De repente usted ahí está metido entre los cabros Y ni cuenta se ha dado Primera de Corintios 6 versículo 9 Traigan Biblia hermano Traigan Biblia para que Para que usted no nada más se vaya No Traiga su Biblia Primera de Corintios 6 versículo 9 ¿Lo tiene? Y pare las orejitas Porque no sea que ahí está usted Y ni cuenta se ha dado Primera de Corintios 6 versículo 9 Dice su Biblia No sabéis que los injustos ¿Qué dice? No heredarán el reino de Dios No es rey ¿Qué más? Ni los fornicarios ¿Quiénes más? Ni los idólatas ¿Quiénes más? Ni los adúlteros ¿Quiénes más? Ni los afeminados ¿Quiénes más? Ni los que se echen con varones Que son los homosexuales ¿Quiénes más? Ni los ladrones ¿Quiénes más? Ni los ábaros Ni los borrachos Escuchen borrachos Ni los borrachos Ni los maldicientes Ni los estafadores Van a entrar al reino de los cielos Ahora ya entendió ¿Quiénes son los cabros? Es este grupito que acabamos de leer No sabéis, dice Que los injustos No entran al cielo Mire hoy cuánto hijo Injusto Hijos que prefieren Darle a la novia Y no darle a su papá Y a su mamá Hello Mire cuántos hombres Injustos Que dejan a su esposa Con su hijo Y hoy viven con una mujer Que tiene cuatro hijos Y no es ni de él Mire No es pecado Que usted mantenga hijos Que no son suyos Pero no descuide Los que son suyos Porque hay hombres Que dejaron a sus hijos Y hoy están manteniendo hijos Que ni hijos de ellos son Eso es injusticia No sabéis que los injustos Dice No entran al reino de los cielos Bendito sea Dios Ni los fornicarios Los que no se quieren casar Ni los adúlteros Los que ya están casados Y les gusta andar enamorando a otras mujeres O mujeres Que dejan a su marido Para irse con el amante Eso se llama Adulterio Que terrible Verdad usted Ni los fornicarios Ni los idólatras Esa palabra hermanos Se tiene que dar Mire cuánto evangélico Va a caer en la idolatría Ahorita para diciembre Yo siempre lo he gritado Si me dieran una cita de la Biblia En donde diga que Cristo nació Para diciembre Me vuelvo católico Si me dieran una cita de la Biblia En donde diga Que Pablo, Pedro o Juan Les celebró la Navidad a Cristo Me hago católico Pero en ninguna parte de la Biblia lo dice ¿Y por qué la gente lo hace? Porque están locos Están ignorantes Están endemoniados Algunos no celebran Navidad Pero para el 31 hacen vigilia Lo mismo es Chana que Juana Ay vamos a hacer vigilia Hombre, ustedes son igual que los católicos Los católicos empiezan Empiezan Navidad Para el 25 y el 31 Los católicos terminan Oiga con una noche de vigilia Y así están los evangélicos Hace Hace unos Un tiempo atrás Hay un canal muy famoso en Guatemala Que es No me recuerdo si es T13 Noticias Pero es uno de estos canales muy famosos Entrevistaron a un sacerdote católico Y le preguntaron Y le dijeron Oiga a ustedes ¿Y en qué parte de la Biblia dice Que Cristo nació para diciembre? ¿Sabe qué dijo el sacerdote? En ninguna parte de la Biblia Dice que Cristo nació para diciembre Entonces le pregunta El que lo estaba entrevistando ¿Y entonces por qué ustedes celebran El nacimiento de Jesús para diciembre? ¿Sabe qué dijo este hombre? Simplemente dijo Lo que pasa que en los tiempos de antes Para diciembre se celebraba Una fiesta pagana Que por cierto se celebraba El día del Dios Sol Entonces dijo este hombre El Papa llegó a conclusión Oiga De que ya no se le va a celebrar fiesta Al diablo Sino ahora Cambiamos la fiesta Y le celebramos El nacimiento de Jesús Si nosotros lo hacemos Dijo Simplemente Porque el Papa Así lo ordena O sea Que si usted también lo hace Usted es hijo del Papa Ahora sí dígale Papa Dígale usted Porque es su tata Ahí va la gente Saber de dónde saquen Esa locura Ahí va la gente Algunos hasta un caparazón De tortugas Iván va a desomatar Es María la Blanca Paloma Que ha venido Y ahí van Hasta algunos hermanos Con una sucandelita Solo porque le den Un vaso de ponche Qué desgracia hermano Los idólatras No entran al reino De los cielos Dice su Biblia Ni los adúlteros Ni los afeminados Lo he gritado En varias ocasiones Cuántos afeminados En las iglesias Ahí viene el hermanito Con su pantaloncito Bien apretado Parece licra de mujer Hágame un gran favor Revisa el hombre Que está a su lado Y si tiene Pantaloncito apretadito Hágame un favor Tráigamelo para acá Le vamos a sacar A esos demonios De maricón Que el diablo Le ha metido Vístase como hombre Mi hermano Compártese como hombre Cuando dije Que estos hombres Se visten con licra De mujer No estoy diciendo De mujeres cristianas De mujeres mundanas Porque una mujer cristiana No puede ponerse Esas licras Pero qué vergüenza Que hoy usted va por la calle La muchacha Con su licra Y el novio Con otra licra Y usted se queda viendo Y como los dos Están nalgones ¿Sabe quién será El hombre y la mujer ahí? Porque hoy la mujer Pelona Y el hombre peludo Los afeminados no entran Al reino de los cielos A veces viene el joven Con su pantaloncito Apretadito Y hasta con su camisita Rosada Mire usted Con camisita Color rosa Y no solo eso Depilado todavía El hijo del diablo Revisa el que está a su lado Si no tiene color rosa La camisa Y si tiene color rosa Dígale Hola mamita Dígale Hola mamita Cuando en el hospital Nace una criatura A la niña ¿Qué se le pone? Ropita color rosa ¿Cierto o no cierto? Yo nunca he visto Que a un niño Lo saquen del hospital Con una ropita color rosa No Tiene que ser Color verde o rojo Porque se sabe Que es varón Ni los afeminados Ni los homosexuales Bendito sea Dios Porque hermanos No van a entrar al cielo Ni homosexuales Ni marimachas Y mujer que se pone pantalón Lo siento mucho Marimacha Al menos que sea una amiga La amiga pues La amiga que anda en calzón Si quiere La amiga que se ponga pantalón Pero una cristiana En pantalonada Es la peor vergüenza Porque la Biblia dice Que no entran Al reino de los cielos Se puso más complicada La cosa Ni modos Y mire cuantos hombres Remañosos Que duermen con su mujer En pantalonada Y todavía en la noche Le dice Feliz noche mi amor Cuando usted le besa La boca a su mujer Que está en pantalonada Haga de cuenta Que le está besando La boca a otro hombre Cochino Porque su mujer Se tiene que vestir Con falta Con corte O con vestido Aleluya Ya nos vamos hermano Ya nos vamos Ni los afeminados Ni los homosexuales Oiga Ni los ladrones Así que pague Lo que debe No sea sinvergüenza Porque hay gente Que es buena Para pedir prestado Pero no paga Los ingratos Hermana Será que me prestas 50 Hermana El domingo Te lo pago Primero Dios Dice ¿Pero sabe que es domingo? ¿Sabe que es domingo? Los ladrones No entran al cielo ¿Cuántos tatas Cómplices De los ladrones A veces el hijo El hijo lleva con el papá Papá, papá Mira Traigo aguacate Traigo elote Pero si usted nunca Sembró aguacate Usted no sembró elote Y entonces la pregunta Es de donde su hijo Trae elote Y aguacate Ahí está Y la Biblia dice En proverbios Que el ladrón Y el cómplice Los dos van Para el infierno Ay, ay, ay Hermano Ni los ladrones Entrarán al reino De los cielos Termino con esto Ni los ábaros Ni los borrachos Bendito sea Dios Ni los maldicientes Ni los estafadores Se le darán al reino De los cielos Estos son los cabros De los que la Biblia habla Que en aquel día Jesucristo le va a decir Apártanse de mí Malditos No los conozco Y es ahí Donde muchos dirán Señor Pero si yo profeticé Señor Pero yo eché Fuera demonios Señor Yo hice esto Jesucristo dirá En aquel día No todo aquel Que dice Señor Señor Entrarán al reino A los cielos Sino aquel Que haga la voluntad De nuestro Padre Que está en los cielos Si usted entendió El mensaje La gloria Y la honra Es para Dios Si quiere vomitarlo Vomítelo Pero mañana Dios También lo vomita a usted Póngase de pies hermano Vamos a darle gracias a Dios Les dije que iba a ser breve Bueno Sentí breve Pero creo que prediqué Más de 30 Rápido Se va el tiempo No se enoje Con el predicador Enójese con usted mismo La Biblia dice Que Dios al hijo El que ama Lo corrige Y si por ahí Llegó corrección A tu vida Es porque tienes Un padre Que te ama Si Dios Fuera un padre El cahueta Hubiera dejado Que te vayas Al infierno Sin hablarte Pero esta palabra Llegó Porque dice Eclesiastes Capítulo 5 Capítulo 9 Versículo 4 Aún hay esperanza Para los que están Entre los vivos Porque más vale Perro vivo Que el león muerto Es decir que Mientras hay vida El borracho Puede arrepentirse En vida El homosexual Puede arrepentirse En vida El que tiene dos mujeres Puede arrepentirse En vida La bruja Puede arrepentirse En vida El cantinero Puede arrepentirse Puede arrepentirse En vida El pícaro Y el sinvergüenza Puede arrepentirse Pero ya muerto Aunque venga el curito Y te viente agua bendita Aunque venga el pastor Y te bañe con aceite Te fuiste Te fuiste Te fuiste Te fuiste Y aunque te estén cantando Más allá del sol Te fuiste Te fuiste Y aunque estén las viejitas Porque usted nunca va a ver A un cura Haciendo un novenario A las viejitas Ahí están las viejitas Va de contar Las pelotas del rosario Santa María Y que Padre nuestro Y que no sé qué Tal vez aquel ardiendo En el infierno Y las viejitas Contando las pelotas del rosario En vida Tenemos que arrepentirlas En vida Usted escoja si se va Para el cielo O se va para el infierno En vida Déselas a Cristo Jesús Vamos a darle gracias a Dios Así que no sé qué ¿Veisión? ¿Veisión la vana? ¿Cuál es la que es你? ¿Veisión la vana?